El primer ministro británico Boris Johnson ha invitado a sus simpatizantes a romper en pedazos el libro de normas de la Unión Europea, votándole en las elecciones de este próximo jueves. El dirigente asegura que si se liberan tendrán por delante un brillante futuro con todas las oportunidades que ofrece el Brexit. Las encuestas vaticinan una clara victoria del partido conservador de Johnson, pero no garantizan que se traduzca en una mayoría absoluta en el Parlamento y hay un gran número de indecisos. La mayoría absoluta es necesaria para ratificar el acuerdo de retirada negociado por Johnson con Bruselas y que se materialice la salida de la Unión Europea el 31 de enero, tercera fecha fijada para el Brexit, votado en referéndum en 2016.